Cuidado ahí. Pásate, Cidro, pásate ahí atrás. Cuidado, cuidado. Cuidado. Sopi. Trucha ahí, trucha. Órale, órale, Popeyo. Pásate, 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 pásate. Baja, bajo. ¡Le mata a ese! ¡Le mata a él! Madre... ¡Órale, vámonos! Necesito todo lleno de flores blancas. Desde la entrada hasta el vestíbulo. Nardos, geranios, jazmines en los centros de mesa. Los refrigerios van a estar colocados en el comedor. Que saquen las mejores botellas de vino de la cava. ¿Quieres que te ayude con algo más? Mi rey, ya me ayudas aquí, estando conmigo. Tengo que encontrar el traje favorito de tu papá. Pero creo que tú sabes mejor que yo eso. El del hino blanco. Así es, mi amor. Voy a buscar también su reloj. ¿El de platín? Su favorito. No. ¿Qué pasó? Qué bien me conoces, Blanquita. Me enteré que ya eres viuda. Y eso a ti y a mí nos pone en otra circunstancia. ¿Qué no? Espérame. No sé, creo que nos estamos apresurando demasiado. Tal vez... No sé, tal vez podremos explorar la posibilidad de ver... ¿Qué pasó? ¿De ver? Quiero una autopsia, doctor. Un examen toxicológico, por favor. ¿Sí? Quiero saber si mi papá tomó algo antes de morir. Digo, por favor, no me lo tome mal. Pero de un infarto, de un paro cardíaco nos vamos a morir todos. Eso no nos dice nada. ¿Sí? Sí, sí, claro que sí. Puedo volverlo a revisar. Digo, si la señora no tiene ninguna objeción, pues, no hay ningún problema. No, no, no. Lo que ustedes necesiten. Muy bien. Entonces, bueno, con permiso. ¿Por qué no dejas descansar a tu papá? Por lo menos ahora. Mi papá ya está descansando, Belén. El que necesita paz soy yo. A mí no me van a sacar de la cabeza que le diste algo. No, estoy seguro. Haz lo que tengas que hacer con tal de que estés tranquilo. Pero si aquel que lo quería ver muerto eres tú, ¿o no te acuerdas? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Era mi papá. También era mi marido. Yo lo quería cerca de mí, lo quería hacer feliz. ¿O qué? ¿No te acuerdas? ¿O te llevabas pésimo con él? A mí no se me olvidan todas las discusiones que tuviste. La última. ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo. No te engañes. Te vas a arrepentir toda la vida. Oí casi todo. Así me evitas la pereza de tenerte que contar algo. No me digas nada, escúchame. Necesito que me mandes a alguien para que me ayude a quitarme este dolor de cabeza que ya me está causando migraña. Está bueno pues, mantienes al tanto. Nos parece que mi jefe ha hecho una llamada. Eso quiere decir que no se cayeron en esa madre. ¿Cómo va la ruta y leo o qué? Igual, güey, sigue dormida. Eres un inconsciente, Ismael. No puedes estar sedando así a la gente. Cuando se despierte va a arder Troya. Pues qué arda, mi reina. ¿Qué quería, que los mataran? ¿No te diste cuenta de lo que pasó o qué? ¿Entonces si no se hace lo que tú quieres, no duermes? Así merengues, ¿cómo ves? Mi jefe tenía toda la razón y Leruti también. Todo estaba bien cuadradito. Ese mendigo cabo nos andaba doliendo hasta las nucas perras. Guillermo Colón. El agente intachable de mercenario. Claro, porque me di cuenta que ambos lados, incluyendo el tuyo, están igual de podridos y yo no voy a seguir perdiendo. A ver, señores, ya. Dejemos de discutir, ¿no? Vamos a poner el foco en lo que viene, en lo importante. Entregarle a nuestro flamante secretario de seguridad a Ismael Casillas. Punto. Chance y salimos muy bien librados todos económicamente, ¿no? Seguro que me tiene ese agente asegurada. Como le dije, Milton, aquí al frente tengo a la felina. Vino con un par de mexicanos. Los dos con cara de matones. No me les deje de apuntar, papá, que ya voy llegando. ¿Yo? Está bueno. Gracias, pues, papá. Ahora sí, métale la pata a eso, diarrea. Vamos con toda. Y ya los tengo. Me enlace con las torres de celulares a las afueras de Medellín. Están en un lugar llamado Piedras Blancas, cerca del Guarni. Anda, estén en un rancho. Mucho bosca, lejos de la ciudad. Ok. Ya, este es el rancho. Pertenecía a un tal Arbelo Silva, apodado el padrino de las Esmeraldas. Ahorita lo tienen su esposa y su hijo. De los que trabajaron con don Pablo. De los más sanguinarios. Falta ver si el hijo le heredó ese gusto, además del rancho. ¿A cuánto están del sitio o qué? Llegamos en diez minutos. Pues, apúrenle. Porque creo que se dieron cuenta que el teléfono quedó abierto. ¿Qué caras? Está bien, está bien. El señor se quede bien talentoso. Nos perdimos, ¿no? ¿A quién le andaba hablando? Espérate, espérate. No te calientes. Plancha, hombre. Mira. Yo llegué y no tuve tiempo de hacer nada. Bueno, ya tiene las coordenadas. Vayan para allá. Apúrate, me moro. Apúrate, porque tenemos que llegar antes de que el tipo se vuelva loco. Está bien, voy, voy. Compá, compá, ¿por qué mejor no arreglamos esto entre nosotros, eh? Tú y yo, a ver. ¿Cuánto bien te quieren? De los verdes. Patrón, me autoriza a negociarlo. ¿Sí? Órale, va. Ahí está. Así que tú eres el patrón. Vélo, vélo. Eh, pero estos manes, ¿por qué no nos dan paso, hombre? Eh, ¿pero qué se cree, pues? Tocales pito ahí. Eh, trucha, morros, trucha. Tenemos compañía. ¿Cómo? ¿Me vienes siguiendo? Pasa, pasalos, pasalos. Qué programazo, hombre. Sí, bien, no, mijo, agárrense. Estos manejan los casillas. No, mijo, es el chavo, activo, activo. ¡Aquí, pa! Ajá, los casillas. Échate pa' atrás, échate pa' atrás. Chocalo, chocalo, chocá este, chocalo. ¿Qué ves estos malparidos? Cascales, cascales. Dale, dale, fíjate, que estamos blindados. Están blindados estos perros. Llamaté a las motos, llamaté a las motos ya. Venga, ahí vienen. Ahora, para la derecha. Alcanzalo, alcanzalo. Alcanzalo, dale las llantas. Dale, me la izquierda, me lo pongo. ¡Me la piqué, me la vi! Patrón, es mi culpa. No perdimos esto. Mira cómo terminamos tú, patrón, y yo. Sometidos por una mamá de casa. ¡Ah! No, no, no. Arbelo, ¿cuántos hijos es que vos tenías? Y digo, tenías, porque después de esto no la van a contar, ¿sí me entendés? ¿O me equivoco, patrón? Ahora sí la regaron. Mira, mataron al patrón. La presta para acá. Llámale al JP a ver si nos ubicaron. Llevámonos de aquí, que el cabo ya debe de venir con su gente. ¿Y no le vamos a dejar un mensajito a la basura esta del cabo? No, te va a pedir permiso. Abuelita, soy tu nieto, reconoceme. ¿Quién? ¿Patrona? ¿No sabe el gusto que me da? Sí, 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 dígame. ¡Ahí vienen! Pero están bien, patrona. Sí, claro. No, ahí vamos por ustedes. Nada más aguanta, patrona. Sí, ya vamos, ya vamos. Como usted mande. Están bien. Están bien, pero acelérale, mi amor. ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! Fíjale, fíjale. Vamos con el patrón. ¡Vamos con el camión! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con el camión, hombre! Mueve, mueve. ¡Mueve ese maldito camión! Está avalado. Está avalado, mi cabrón. No se mueve. Vamos con Derbello. Vamos por otro lado. Ya vamos por allí. Dale. Brás. Pues, ¿todo bien? Cuidado ahí, Pompeyo. Oye, primo. ¿Eh? Hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Cómo le haces para entrar y para salir de cabacho? Ay, primita. En este avioncito nos movemos en el interior del país. Vamos a llegar a un lugar igualito, pero en McAllen. ¿Qué? Y de ahí nos trepamos a otro, pero va debajo de los radares, así nomás. Mira tú. Mira. ¿Qué tranza, chata? ¿Cómo van? ¿La libraron? ¿Cómo está mi jefe? Simón. Pendiente. ¡Truchas! Que estos mexicanos son muy traicioneros. ¡Truchas, truchas! ¡Truchas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.